Esta es nuestra canción Pompitas, la que construimos todos juntos en el live del día de hoy. Aquí se las dejo para que se la puedan aprender. Recuerden que cuando yo les diga que chasqueamos los dedos, chasqueamos y luego comenzamos a cantar. Un beso, mis amores. En las mañanas al despertar, abro mis ojos y mis manos, me voy a lavar. Me voy corriendo a despertar a mamá, porque yo quiero desayunar. Pompitas, mi lugar especial. Pompitas, donde quiero jugar. En las motos salir a pasear, y el arenero poder disfrutar. A las gallinas quiero corretear, y en la piscina lograr nadar. Pompitas, mi lugar especial. Pompitas, mi segundo hogar. Al aire libre poder disfrutar, y a mis amigos poder abrazar. Risas y juegos nos harán gozar, y por mis días poder orar. Pompitas, ¿dónde quiero estar? Pompitas, mi segundo hogar. Esta cuarentena me enseñó muchas cosas, pero a Pompitas, yo quiero regresar. Risas y juegos. ¡Gracias!